Muy buenos días. Muy buenos días, 100 espectáculos. Tras 7 años de la muerte de Juan Gabriel, inicia el desfile conmemorativo en Ciudad Juárez. Por supuesto, le mantendremos informado todos los detalles más adelante. Muy buenos días. Buenos días, May. Vamos a estar al pendiente de la información deportiva. Jornada 6 del fútbol mexicano. Además, regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos. Hay mucho que platicar. Le quédese con nosotros aquí en Telediata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puños, puños! ¡Puños, puños! Yo no lo conozco. Ya, yo le hago... Me encantan tus puños, me encantan tus puños. ¡Aranza, le hacen tus puños! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puños, puños, puños, puños! ¡Mírala! Muy bien, buenos puños. ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? Sandy Talk, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Bien despierta ya en este domingo. Gracias igualmente. Y pues lista, ¿no? Bienvenida. Para darle este domingo. Claro que sí. Muy bien, acompañados también con mi querida Mayne Vares. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, excelente. ¿Y tú, Débora? Muy bien también. Qué bueno. Ay, qué linda. Preciosa que te ves. Igualmente, muñeca, igualmente. Ari también. Muy guapa. Guapísima. Qué buen color. Guapísimas y guapísimas el día de hoy. ¿Con sábana y todo? Sí, hoy me levanté y dije tengo frío. Te mejor te trajiste la sábana. Sí, son las sábanas de las sincesas. Sí, exactamente. Bien, bien. Un buen vestido. Y bueno, también mi querido César García que nos acompaña. Muchas gracias. Yo agradecido por estar un fin de semana más aquí con ustedes y por supuesto... Tres al hilo. Tres al hilo, hermana. La verdad es que yo he encantado, por supuesto, con mucho respeto, pero por supuesto agradecido, agradecido con ustedes que nos han tratado muy, muy bien. Y con todas ustedes, chicas, muy guapas. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Rodrigo Rico. Débora Estrella, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Me siento? ¿Cómo está Iván Erz en el Expreso de la Mañana? Puras mujeres, pero bueno, este... Pero... Yo encantado. No, no, no. Pero aquí sí hace noticias bien y... Sí, 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 por supuesto, varias cosas. Por supuesto, la verdad, me omito muchas cosas. Saludos a la competencia como quieran, ¿no? Muy bien. Les parece que tenemos información. Quédense con nosotros en este último día de vacaciones, en este día de maratón en nuestra Ciudad de México. También este con las Swifties. Junto a este mundo, exactamente. Conciente, Taylor Swift. Hombre, tenemos un montón de cosas, ¿verdad? Exactamente. Comenzamos. Buenos días, es un gusto saludarle de nuevo. Cuente la información deportiva y Fórmula 1, hay fútbol mexicano, hay béisbol, hay muchísimo que contarle y quédese con nosotros aquí en Telediario. Muy buenos días en los espectáculos. Muy buenos días, Aranza. En el espectáculo se llevó a cabo el tercer concierto de Taylor Swift aquí en la ciudad con un gran éxito. Por supuesto, todos los detalles más adelante. Y cuando me desvaya, me dice al oído, me quiero poner contigo borracha, contigo borracha, contigo borracha, contigo borracha. Muchacha. El rancho, bailo. Está Chihuahua. Una muchacha chula de Chihuahua me vendió un alma allá. Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca. Me vendió una machaca una muchacha chula de Chihuahua. Me vendió una machaca una muchacha chula de Chihuahua. Hola, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Oye, buena canción de Espinosa Paz. Nuestro mejor amigo Espinosa Paz. Sí, buena onda el muchacho. Oye, sí, muy lindo. Estuvo con nosotros hace poco en el estudio y de verdad encantadora persona. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, César García. Muy buenos días, qué bonito. Ya son ocho de la mañana. Pues ya bailamos un poquito, sacamos esas vibras. Los prohibidos. Los prohibidos, por supuesto. Y aquí coordinando. Y yo, miren, encantado de estar con pura muchachona. Ay, muchacha. Muchachona, pura chula. No de Chihuahua, pero muchachona. No de Chihuahua, pero sí de la Ciudad de México hermosísima. Muchas gracias. Hablando de mujeres hermosas, Angie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Pues como ya lo dice César, despertando ocho de la mañana. Yo espero que en casita también ya estén pues con el cafecito, viendo telediario y un poquito más despiertos. Sí, claro que sí. Mi querida May, empezamos mejor contigo de la orilla. Muy buenos días. Sí, aparte del cafecito también, que se pongan a bailar con nosotros. Sí, claro que sí. Y que la gente, para que se active también. Exactamente. Ari. Así es, muy buenos días. El bailar siempre nos despierta. Y aparte, tip también, empezar el día de buen humor. Claro. Hace que todo fluya durante todo el día y toda la semana. Sí, un gran inicio de día. Hace que el día sea mejor, definitiva. Que termine. Y termine muy bien, exactamente. Quédense con nosotros, vaya que tenemos información, ¿verdad? Así es. Quédense aquí, 55-8080-0606. Nuestro número, el más famoso del Valle de México. Exactamente. Comenzamos.